Y sabes que tiene la bronca con los partidos Y casi no habla de ellos Y casi no habla de ellos Y aquellos están machinándose el congreso Y chingueso más Lo sabes Le roban spots Así es Pero cuando Xochitl Habla, es Xochitl Cuando ella hace, dice, torna a viajar Es ella Y ese contrato es muy cabrón Bueno, el silencio de Claudia Sheinbaum para meterse a la campaña López Obrador Sagrantemente se pone a discutir con Xochitl Galvez El tema de las refinerías Y la supuesta científica Sí La supuesta experta en los temas de medio ambiente Que fue secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum No dice